Soy Andrea, tengo 29 años y estoy muy contenta de poder compartirles esto. Cada uno tiene distintas etapas, distintas dificultades o distintos logros que quiere compartir con Dios. Y en este momento de mi vida, estos ejercicios espirituales le dan un cambio y una transformación a mi forma de vivir, a mi forma de pensar y sobre todo al sentido que tiene mi vida. Soy Janet, tengo 23 años. La verdad, llegar aquí a Mili's Christy para mí fue un gran regalo, tal cual fue un regalo de Dios, porque me encontré con un amigo que ya había dejado algún tiempo, abandonado y de nuevo fluyó la plática. Aquí me enseñaron cómo meditar. Me gustó bastante porque es una plática interna con Dios, con una persona que no te juzga, que puedes platicar todos tus sentimientos, todas tus experiencias y tal vez al revivirlo me encuentras tú misma alguna respuesta o te llega la respuesta, tal cual. Antes de esto, pues durante 30 años quise buscar de tantas formas y en tantos lugares, aún siendo católica y con fe cercana, ¿cómo ser feliz? ¿Dónde está la felicidad? ¿Cómo puedo llegar a eso que me haga plena? Y me doy cuenta que aquí, aquí encuentras esas herramientas y todo eso que te hace entender que el único fin y el único camino es Dios. Dios es en Él y en cada una de las cosas que aquí comprendes, que Dios es bueno y Dios es amor, y entre más cerca estés de Él y entre más instrumentos como estos ejercicios espirituales, no hace falta buscar. Sí me gustaron los ejercicios espirituales, ya que necesitaba hacer y tener un momento como de mí, y Dios únicamente, sí se lo recomendaría a las personas porque creo que es necesario tener un momento de silencio para conocernos y conocer las maravillas que Dios nos manda día a día. Recomiendo bastante que vengan aquí, ya que totalmente es un retiro espiritual, un retiro de la ciudad, de tus pensamientos, de redes sociales, y encuentran las respuestas. En el momento que menos piensas, cuando el padre está dando la plática, ahí está la respuesta y te cae con manilla al dedo. Ojalá tengan ese gran regalo, porque es un regalo, es una gracia, de poder venir aquí, tomar la decisión de dejar sus miedos o sus inseguridades y estar aquí porque es el regalo más grande que van a poder tener para su vida entera.